Y el premio de juego del año va a God of War Bienvenidos una semana más a las noticias de la semana de selección En la cual desde Sonyers.com intentamos resumir las mejores noticias del mundo de los videojuegos Y en especial en el entorno de Playstation Hoy tenemos un programa casi en su totalidad, ¿vale? Dedicado a los Game Awards, esta ceremonia conocida también entre mucha gente Como entre muchas comillas los Oscars de los videojuegos Se celebró la madrugada del jueves al viernes aquí en España Y nos dejó varias sorpresas como lo que acabáis de ver Que God of War arrebató el premio al ni más ni menos que prácticamente intocable Red Dead Redemption 2 Pero a su vez la gente, aparte de por los premios, por lo que esperábamos con esta gala Era por los distintos anuncios que nos iban a dar Y teníamos curiosidad de saber que videojuegos nos tenían preparados Hubo 10, hubo los 10 que prometieron Y bueno, si quitamos indies a lo mejor nos dejó un sabor, digamos un tanto agridulce The Game Awards 2018 ya se han celebrado Y tal y como prometieron, han servido como evento para que existiésemos al anuncio de más de 10 juegos Pese a que este año Sony nos dejó sin Playstation Experience El resto de compañías no han sabido aprovechar del todo los Game Awards 2018 Aunque sí que hemos visto varios títulos interesantes En líneas generales la gala ha quedado un tanto descafeinada Empezamos la lista de juegos anunciados por The Last Campfire Un título de puzles con una criatura adorable de los creadores de No Man's Sky Hello Game Otro estudio que estrena título es Obsidian Unos expertos en el género RPG y que nos traerán The Older Worlds Un juego que parecía que iba a llegar en exclusiva a Xbox One Tras la compra del estudio por parte de Microsoft Pero que finalmente lo tendremos también en Playstation 4 También pudimos ver Atlas Nuevo videojuego de los responsables de ArtServive by Evolve Un juego que nos lleva a surcar los mares al estilo Sea of Thieves o Scala and Bones Seguimos con una bomba Una de las IPs más conocidas de Pure World Dragon Age Ha mostrado la próxima entrega a sus fans Bueno, no hay título Apenas han dado detalles Pero basta con saber que están en ello Y que tras Anthem llegará este conocido RPG Continuamos con The Puzzles Es el nuevo trabajo del equipo Annapurna Interactive Un juego indie con grandes bestias Una enorme dirección artística Y una banda sonora de las que dejan huella También desconocido era Ancestor de Humankind Odyssey Un título de acción y aventuras en tercera persona Con elementos de supervivencia Desarrollado por el equipo de uno de los creadores de Assassin's Creed The Stanley Parable desarrollado por Galaxy Café Y que llegó a PC y dispositivos móviles en 2013 Nos llega ahora con su edición Deluxe La cual incluirá un nuevo final y nuevo contenido Y pasamos a uno de los anuncios más destacados Aunque bastante cantado El regreso de Casting Racing Bajo el nombre de Casting Racing Nitro Fuller Algo menos para todos los públicos es Mortal Kombat 11 Que ha sido anunciado por Netherrealm Y que luce realmente espectacular Durante los Game Awards También se ha anunciado Psychonaut 2 Aún sin plataforma confirmada Pero con un nuevo y simpático trailer De esta aventura tan original Journey to the Subplanet Es lo próximo de Typhon Studios Un juego de aventuras Que ha recordado bastante a No Man's Sky Por supuesto Aunque ya estuviera super mega ultra filtrado Antes de iniciar la gala Ubisoft presentó un spin-off de Far Cry 5 Con una ambientación post-apocalíptica Que no ha dejado indiferente a nadie Y terminamos con The Stranger Things 3 Un beat'em up basado en la popular serie de Netflix Que fue presentado por los hermanos Duffer Creadores de la serie Y que llegará el próximo verano Antes de nada vamos a recordar Que el principal leitmotiv de la gala No era el anuncio de videojuegos Sino que era más bien la entrega de premios A los mejores juegos del año Y el gato al agua Como ya hemos visto Se lo ha llevado God of War Como Goti de 2018 Y además de este El título exclusivo de PlayStation 4 de Santa Mónica Ha recibido varios galardones Siendo God of War y Red Dead Redemption 2 Los principales ganadores y vencedores de la gala Aunque sus múltiples anuncios de la gala Han llenado las portadas de las páginas No hay que olvidar que en dicha ceremonia Se entregaban premios a los juegos más destacados de este 2018 Entre la lista de ganadores vamos a destacar los siguientes Por un lado tenemos Como mejor juego de acción Death Cells Mejor juego de aventura Se lo ha llevado God of War Que repite también en mejor dirección de juego Como videojuego con mejor narrativa Tenemos a Red Dead Redemption 2 Titulo que también se llevó el premio A mejor banda sonora A mejor diseño de audio Y a mejor interpretación de Roger Clark Como a Arthur Morgan Arrebatando el puesto A Christopher Jude Y su chascarrillo Ya convertido en un clásico Del estilo reciente de los videojuegos Tenemos también como mejor juego de rol A Monster Hunter World Y destacando como videojuego Con mejor dirección artística A Return of the Obra Dinn Haciéndose con el premio Contrapesos pesados de la talla De los todopoderosos Red Dead Redemption 2 God of War E incluso Assassin's Creed Odyssey Como mejor juego independiente A pesar de mi reivindicación De mini tenanalisis De la web de Sony's.com Videojuego que muy a mi pesar Ni siquiera estuvo en la lista de nominados Se llevó el premio Celeste Y como mejor juego de realidad virtual El vencedor fue el videojuego exclusivo De Playstation VR Astro Bot Si bien es cierto que Aunque hubo ciertas sorpresas Como por ejemplo Que God of War arrebatara el premio Al mejor juego del año A Red Dead Redemption 2 No dejaba de ser algo medianamente esperado Y sí que es cierto Que horas antes de la ceremonia Sí que había cierta igualdad Entre estos dos videojuegos Por lo menos Así decían las encuestas Pero en el tema de anuncios Sí que es cierto Que a pesar de que Sí que ha habido ciertos anuncios Digamos Interesantes Entre comillas Creo que En líneas generales La gente O por lo menos yo Se esperaba Algo más Porque veníamos De unos Game Awards 2017 Donde Se anunciaron varios pelotazos Y más aún sabemos que Los Game Awards Son uno de los Últimos cartuchos Que tienen las compañías Antes de L3 Para mostrarnos Sus novedades Al haber cancelado La Playstation Experience Que el año pasado Se celebró por estas fechas No parecía que Playstation Fuera a utilizar Los Game Awards 2018 Para mostrar mucho Prefiriendo guardarse Sus grandes anuncios Para un evento Posterior y exclusivo Donde se prevé Que mostrará toda la artillería Que le queda a Playstation 4 Antes de dar la bienvenida A Playstation 5 Pero aún así Tampoco se descartaba Que tuviéramos información Sobre algunos de esos pelotazos No hubiera estado del todo mal Que las sorpresas Hubieran venido En forma de fechas Para juegos como Death Stranding Ese título tan raro De Kojima Production Que nos tiene a todos Entre ilusionados Y acongojados Incluso se comenta Que Kojima estuvo por la gala Aunque tampoco esperábamos Mucho de Playstation En esta gala Es cierto Que el hecho De haber cancelado La Playstation Experience Podría haber ayudado A colar Entre comillas Algunos títulos menores Que no encajen Con otro futuro evento Y hubieran encontrado Su sitio aquí Títulos como Mediabil Que ya fue anunciado Podían haber tenido Un nuevo trailer O un nuevo gameplay Incluso hubiera sido Territorio perfecto Para que Sony Mostrara nuevos juegos Para Playstation VR E incluso Para mostrar Lo que siempre se rumorea Cuando llegan Este tipo de eventos O bien el remake De Demon's Souls O el ya clásico Bloodborne 2 ¿Qué está pasando En la industria? La esperanza Que muchos de nosotros Teníamos En esta gala De ver Digamos Algo interesante En esta gala Te pones a repasar La lista de juegos Anunciados Si solo se salva El crash Y seguramente Yo ni me le compre Y es que Sin Playstation Experience Sin Sony En L3 Esto ha pegado Un bajón ¿Vale? El mundo de los videojuegos Ha pegado Un bajón Un bajón Inimaginable Hace un año y medio Y la culpa De esto Lo tiene Que ya ha acabado Esta generación Y la están intentando Alargar Como si fuera Como si fuera Un chicle Y la siguiente generación Se va a anunciar tarde Por culpa De estas Consolas Intermedias Que han sacado Las distintas compañías Pero Y hablo Especialmente De la consola Playstation 4 Pro No aportan Absolutamente Nada A la industria Más allá De tener Una consola Entre comillas Más potente Y algo más cara Lo único que sirve Todas estas cosas Es para retrasar Una generación Una generación Que 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 va a llegar Tarde Que va a llegar A este paso Mal Y no solo nos queda Una travesía En el desierto Durante este año y medio Que tarden más o menos En preparar La siguiente La siguiente Generación Los Game of War Tenían La opción De volvernos A intentar Por lo menos Creer que esta Recta final De la generación Iba a ser Relativamente buena Pero A mi Particularmente Lo que han hecho Es Creer que Sin indies Ahora mismo Esta generación Está perdida Sin duda El único juego Que puede llegar A salvar La gala Que No por haber rumores No porque haya habido rumores Deja de ser Sorprendente Es sin lugar a dudas El anuncio De Crash Trim Rising Nitro Fuller El remake Del juego de Cars De la Ese clásico De la primera Playstation Que No solo No mostraron Un trailer Sino que también Nos dieron Fecha Oficial De lanzamiento Dicen Dicen que Cuando el río Suena Agua lleva Y así ha sido Se ha anunciado El regreso De Crash Team Racing Bajo el nombre De Crash Team Racing Nitro Fuller Para empezar Tenemos un espectacular Trailer de presentación En el que podemos ver A los personajes Que formaron el elenco De este mítico juego Los cuales volverán Con una caridad Impresionante Hacernos volver A nuestra niñez Crash vuelve a todo gas Con una versión Remasterizada De Crash Team Racing Con impresionantes Gráficos en HD Y mucho más Este título Hará las delicias De los fans Del marsupial Además de los amantes De la velocidad Y de las carreras Multijugador online Desarrollado por Vinox Y publicado por Activision Crash Team Racing Nitro Fuller Se ha creado Desde cero Con la remasterización Del juego original De carreras Incluyendo personajes Coches Pistas Y escenas Para la nueva generación De consolas Y con gráficos HD El trailer gameplay Que vimos En la gala No ha podido terminar Sin mostrarnos La fecha de lanzamiento Elegida para el título El 21 de junio Tenemos una cita Una fecha Que no queda muy lejana Y que nos permitirá Ir conociendo Poco a poco Nuevos detalles De este videojuego Si hay un trailer Que define Casi a la perfección Lo que fue la gala Por lo menos En cuestión de anuncios Ese fue Sin lugar a dudas El trailer del nuevo Far Cry Que no es Ni nuevo Ni nada Como ya nos ha acostumbrado Ubisoft Far Cry Tiene tendencia A por lo menos Reciclar Juegos Casi siempre Dos veces Después de varias Filtraciones El próximo 15 de febrero Será finalmente La fecha elegida Para la llegada Del nuevo Entre comillas Far Cry Fecha que Aunque nos parece Muy concurrida Por la cantidad De lanzamientos Ha sido la elegida Por el estudio Creador De esta saga Tan famosa Que recibió Una entrega Este mismo año Como cabía esperar También hemos recibido El primer trailer Del título El cual Aunque nos muestra Mucho sobre la jugabilidad Del juego Aún nos deja Incógnitas Importantes Por resolver Como su localización O lo más mítico En esta saga Quien será El nuevo villano Por otra parte También tenemos Ya la portada Del título Algo que dista Mucho sobre La habitual De la saga Pero que gustará A los fans Por el cambio Que supone A nivel argumental El único dato Que poseemos Es que transcurre 15 años Después de Far Cry 5 Y transcurrirá En un futuro Pos apocalíptico Lo que si será Totalmente nuevo Para la saga Por último Cabe comentar El estilo artístico Del juego En el cual Predomina El morado Y el rosa Algo que no Recuerda mucho A Rage 2 Y dejamos Los Game Awards Ya a un lado Para hablar De Fortnite El Battle Royale De Epic Games Ha presentado Su séptima temporada Que salió Ya el pasado 7 de diciembre Y ya la ha hecho Cargada Bueno pues De muchas Novedades Ya ha llegado El juego Fortnite La temporada 7 Cargada de novedades Y una temática Muy invernal Las tirolinas Son una nueva ayuda Para que puedas Llegar a los terrenos altos O descender Desde ellos Y para los que buscáis Tranquilidad y emoción La nueva ubicación De vuelos helados Y los puestos avanzados De expedición Están equipados Con los nuevos aviones Starwind Para que podáis Surcar los cielos Una temporada nueva También conlleva Un pase de batalla Completamente nuevo Se puedan desbloquear Más de 100 premios Nuevos y exclusivos Y siguen costando Lo mismo 950 pavos En esta temporada Obtienes los trajes Progresivos Zenith y Lince Al comprar el pase De batalla Los cuales puedes Subir de nivel Para desbloquear Nuevos estilos También se ha añadido Un nuevo artículo Wraps Estos permiten Personalizar las armas Y los vehículos Con nuevos estilos Para que combinen Con tus trajes favoritos Los que tengan El pase de batalla También tendrán Acceso anticipado A su propia isla En el modo creativo Un lugar totalmente nuevo Para que puedas Crear el Fortnite De tus sueños Con tus amigos Y lo mejor de todo Es que el descanso Que se van a tomar En Epic Games Hará que la temporada 7 Se alargue Hasta el 28 de febrero Tiempo más que suficiente Para sacar provecho De todas sus novedades Y continuamos Con los Battle Royale Y en esta ocasión Con un Battle Royale Que por fin Ha dado el salto A Playstation Después de un año De exclusividad Con Microsoft Y estamos hablando De PUBG Que el pasado 7 de diciembre Bueno pues Debutó oficialmente En la consola De Sony Sony Interactive Entertainment Anuncia que PlayerUnknown Battlegrounds El conocido Shooter multijugador Online del género Battle Royale También llamado Como PUBG Ya está disponible Para Playstation 4 El videojuego Que comenzó Con el boom De los Battle Royale Después de un año De exclusividad Con Microsoft Por fin Aterriza en Playstation Ahora solo queda saber Si la espera Ha sido demasiada Y los usuarios De Playstation 4 Se decantan Por este título Y dejan un poco de lado El fenómeno Fortnite Battle Royale Playstation Classic La respuesta Mala Cara Y tarde De Sony Para Combatir Esta O para mejor dicho Sumarse a esta moda De las consolas retro Pues Nos trae cierta sorpresa Porque se ha conocido Que En algún momento Del desarrollo De la consola Podríamos haber tenido Más juegos O por lo menos Mejores juegos De los que finalmente Han acabado llegando A esta consola Playstation Classic Lleva a la venta Relativamente pocos días Pero sus problemas Comenzaron mucho antes El anuncio Se acogió Con mucha ilusión Entre sus fans Pero a partir de ahí La cosa fue a peor Esta versión mini De la Playstation original Viene con 20 juegos Preinstalados Sin ninguna opción Por el momento Para ampliar el catálogo El anuncio De este listado De juegos Se esperaba con ganas Y una vez confirmado La decepción Fue palpable Entre los fans Aunque mucho peor Fue conocer Que llegarían Todos en inglés Había muchos juegos De culto Entre los que elegir Y Sony hizo Una selección Un poco pobre Para incluir En Playstation Classic Entre los juegos Más llamativos Tenemos Final Fantasy 7 Tekken 3 Metal Gear Solid Y más Pero los fans Esperaban bastante más Y al parecer Sony tenía pensado Dárselo Aunque al final No se llevó a cabo Dos días Han tardado Los usuarios Más experimentados En acceder al código De software De la consola Incluido en un emulador De código abierto Y una vez dentro Han descubierto El rastro De 36 juegos Que fueron candidatos Para incluirse En la consola Aunque finalmente Quedaron a un lado Entre ellos Tenemos los Crash Bandicoot Grand Turismo Medieval Medal of Honor Parasite También incluido En la versión japonesa Silent Hill Virus Street Fighter Tomb Raider Tomb B Para Padre Rapper Y muchos más Sin duda Títulos muy jugosos Que nos habría encantado Ver en Playstation Classic Es difícil saber Si realmente Eran candidatos finales A ser incluidos O solamente hicieron Pruebas por ello Pero De cualquier manera La versión final De la consola No los contiene Y a nosotros Nos da mucha pena Bueno y hasta aquí El vídeo Que las mejores noticias De la semana Recordad que en sonys.com Tenéis toda la información Todos los días de la semana Si no os queréis perder Nada relacionado Con los videojuegos Y en especial Con el entorno De Playstation Y por mi parte Me despido Nos vemos En el próximo vídeo Chicos Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!